¿En cuánto tiempo comeremos? Dentro de media hora. Entonces tengo tiempo de bañarme, ¿no? Por supuesto. Oye, llegó un telegrama para ti. Se me había olvidado dártelo. ¿Telegrama? Sí, Carlos Valentín. Y te quiero aclarar que fue el último a tu nombre que yo abrí. ¿Pero por qué? La correspondencia es privada. No tengo derecho a leer lo que es tuyo. Bueno, pero es una forma de ayudarme. Si es algo urgente, me llamas a la oficina. ¿Quién lo manda? Tu prima, Amarilola. ¿Y qué dice? Regresa. Y quiere que la vayas a esperar a la estación. Pues ella bien puede tomar un taxi para su casa. Le queda más cerca de la estación que a mí. Ella sabrá por qué quiere que tú vayas a recibirla. ¿Cuándo viene? Mañana domingo. ¿Vas a ir a recibirla o no? El hogar, ¿qué? ¿Vas entonces a recibir a tu prima a la estación? Si es mañana, no voy a poder. ¿Por qué? ¿Te olvidas de la junta que vamos a tener aquí? No, pero podrías combinar las cosas. No lo creo. Luis Felipe quiere que se celebre cuanto antes. Y no debo hacer ningún cambio al respecto. En eso sí tienes razón. Nada más sabes que estamos desesperados por terminar con este asunto. Desesperados por cerrar la fábrica. Es la única solución. ¿Y después qué va a pasar? Por ahora no sé. Ya pensaré más adelante. Pero no es cuestión de agobiarse tanto de momento. Me gustaría que doña Amanda estuviera más fuerte para poder luchar contra ustedes. ¿Luchar? Sí. Ella no quiere que se cierre la fábrica. Tú no la alientes, Andrea. No hagas todavía más duro este trance. No solo la aliento, sino que la voy a ayudar hasta donde pueda. ¿Me quieres decir por qué? Porque no quiero que cometan el disparate de cerrar la fábrica sin agotar primero todos los esfuerzos por sacarla adelante. Esos esfuerzos se han agotado. Mentira. ¿Serías tan torpe de creer que lo hacemos por gusto? No. Pero sí porque son débiles. Poco combativos. Sin iniciativa, sin coraje. No, sigue, sigue. Mira a ver qué inventas para hacerme menos a tus ojos. No seas niño, Carlos Valentín. ¿Cómo piensas que quiero hacerte menos cuando es todo lo contrario? Si sabías tanto de finanzas, debiste ocuparte a tiempo de la fábrica. Me lo reprocho a mí misma. Me arrepiento de no haberlo hecho. Y si perdiste ese valioso tiempo que ya no se puede recuperar, ¿por qué desempeño ahora, Andrea? Porque me duele ver que no presentan batalla. No, Andrea. No te ofendas. Los quiero salvar de remordimientos. Tienen que dar la última batalla. ¿Cómo? No lo sé. Hay que pensar. Hay que hacer planes. Hay que visitar bancos. Hay que ir con funcionarios de gobierno a ver si se puede conseguir un subsidio. Subsidio. Subsidio a los Velarde. No lo necesitamos todavía. Yo pienso lo contrario. No sé, también sugiero que se vendan telas para el gobierno. No sé, ellos cuentan con almacenes grandes donde venden mercancía a buenos precios. No van a comprar telas Velarde para eso. No, de momento no, porque salen muy caras, pero... Pero fabricando telas más económicas puede ser. ¿Quieres decir hacer nosotros telas sintéticas? Exacto. O lo que es igual. Hacer telas corrientes. Bueno, únicamente más económicas. Mira, no hay cosa más recible que una persona que no conoce un asunto quiera hablar con suficiencia de él. No te pongas en ridículo, mi amor. Tus intenciones son buenas. Pero comprende que con intenciones no se hace nada. Es que en ustedes no hay ni intenciones, Carlos Valentín. Bueno, es mejor que no hablemos más del asunto. ¿Por qué no? Escucha la verdad. Ni siquiera tienen intenciones. Ese es el mayor fracaso, el principal de los hermanos Velarde. Te prohíbo que te mezcles en este asunto. No es de tu incumbencia. Está bien. Déjame sola. Nunca una mujer me ha parecido tan agradable. Eres muy halagador, Silvestre. Me gustan las mujeres alegres. Insaciables como tú. ¿Por qué dices eso? Porque las mujeres apenas pasan los primeros días. Enseguida empiezan con pesadez, con aburlición. Tú no. Tú te mantienes como el primer día. Siempre con ganas de pasear. Con el espíritu libre. Eres la perfecta compañera. Quizá porque me he visto atada durante mucho tiempo. ¿Te lo comprendí en los ojos? Lástima que solo he conseguido un año de plazo. En un año podemos cometer todas las locuras imaginables. Es precisamente lo que quiero. ¿Cómo la estará pasando tu sustituta? No pienso en ello y no me importa tampoco. ¿Y si cuando quieras regresar ya no puedes? ¿Por qué no? Por ella. Tengo la manera de hacerla salir volando de allá en el momento en que yo quiera. Puede enamorarse de tu marido. Ay, Silvestre. Cuando mi marido sienta mis brazos alrededor de su cuello... ...no podrá mirar a ninguna otra mujer. ¿Crees que se me pueda resistir el hombre al que yo quiera conquistar? Me parece que no. Yo espero retenerte por mucho tiempo. ¿Cómo cuánto? No te engaño. Hasta que me canse. ¿O hasta que tú cambies? ¿Y si no cambio? Envejecerás y será lo mismo. Tú envejecerás antes que yo. Pero siendo hombre y teniendo tanto dinero... ...comprarás la juventud hasta mi muerte. Eres odioso. Pero te adoro. El hogar... El hogar...